Al referirse a un paquete de dictámenes por los que se autoriza la salida de tropas mexicanas del país, la gritona Equina López Rabadán del Narcopan exigió desde su minoría abordar uno de los temas que de verdad dice que le preocupan a la ciudadanía, cuestionando con demagogia y violando los acuerdos que de los 10 dictámenes a discusión ninguno sea a favor de la transparencia en México, para relinchar finalmente que a horas de que se cierre el periodo siguen paralizando al INAI, lo cual es una absoluta mentira. Tras escuchar a su maestra, la senadora Mayuri Latifa Martínez, también panarca, cuestionó enardecida y mentirosa, que dice que no se quiere nombrar a los comisionados del INAI para conocer sobre los casos de corrupción, claro los que no reservó ese corrupto instituto en sus narco gobiernos panistas. Consideró además que se debería sesionar para ese fin y destacó con hipocresía la importancia de la transparencia como una herramienta ciudadana. Finalmente, expetó que la transparencia ha ayudado a conocer la supuesta corrupción del gobierno actual, toda basada en montajes de su aliado Loret de Mola. Al oír a las arpías panarcas, el senador Félix Salgado Macedonio de Morena las cuestionó y las exhibió en que pidan la palabra para abordar un dictamen y debatan sobre otro tema, violando el proceso legislativo, por lo que le cerró la boca pidiendo dar paso a la agenda política, ya que las vio muy urgidas por atacar a AMLO y a la 4T. Veamos enseguida cómo Félix Salgado Macedonio despedaza a la equina Rabadán y a su otra alumna Mula por atacar sistemáticamente a AMLO por órdenes de su amo Claudio X. González. Gracias, presidenta. Es inentendible. Es una falta de respeto, diría yo, a los mexicanos. que tengamos que litigar para hablar de los temas que le preocupan a México y que sin lugar a dudas varios de estos dictámenes son muy respetables. vamos a discutir dos días nacionales y ocho inscripciones en el muro y aquí vienen a hablar de revolución, de resistencia heroica, algunos dictámenes hablan de patriotismo, otros ensalzan, enaltecen a hombres, pero la reflexión esta tarde es y la transparencia cuando cuando vamos a abordar el tema que de verdad le preocupa a México, cuando van a dejar de darle a tole con el dedo a los mexicanos, señores de Morena, no les da vergüenza, estamos a horas de que se cierre el periodo legislativo y ustedes siguen paralizando al INAI, siguen obedeciendo al presidente de la república. Vamos a aprobar diez dictámenes, pero ni uno solo es a favor de la transparencia en México. Ya sabemos que a López Obrador le encanta todo por abajo de la mesa, ya sabemos que a López Obrador le encanta todo lo que no le genere transparencia, pero así quieren pasar a la historia? Piensan que aprobando nombres y nombres y nombres en el muro de honor están cumpliendo con su trabajo, señores y señoras de Morena. La verdad es que lo que están haciendo es hipocresía legislativa. Lo que tienen que hacer hoy, hoy, hoy en este Senado es sentarse, proponer uno, dos o hasta tres tres nombres para el INAI, setenta y seis nombramientos pendientes en el Senado de la República, senadoras y senadores de Morena, del Verde, del PT y del PES, la verdad es que deberían regresar sus sueldos. Le deben a México, concluyo, le deben a México setenta y seis nombramientos. Es una vergüenza que estén aquí queriendo hacer creer a los mexicanos que están trabajando. No, señores, no están trabajando. Paralizan al INAI, paralizan la transparencia y ayudan a la corrupción de López Obrador de Morena y del gobierno federal. Son una vergüenza. Gracias, con su permiso de la mesa directiva, de las y los senadores y, por supuesto, de este gran pleno que está lleno, repleto de muchas ciudadanas, ciudadanos jóvenes que hoy nos acompañan. Y qué gusto de que estén el día de hoy aquí, en el que estamos por aprobar diferentes dictámenes que son de suma relevancia para México. Estamos en días conmemorativos aprobándose estos dictámenes del Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales, un tema de suma relevancia para las mexicanas y mexicanos, el Día del Café, por supuesto, y por supuesto, poner en el muro de honor diferentes letras doradas que ya han sido aquí señaladas. Y qué bueno que hay muchos jóvenes en este pleno del Senado y muchas personas que nos acompañan, porque también, aunque hoy nos quieran pedir que nos acatemos a lo que establece el orden del día, es que luego sabemos que en el Senado, después de ello, pudieran terminar la sesión y cerrar la sesión, como lo hicieron la semana pasada, y no discutir de uno de los temas que también son gran de importancia para México, y es el INAI, la transparencia en México. Deberíamos estar también sesionando para nombrar a los comisionados de este gran Instituto Nacional de Transparencia. Deberíamos estar también discutiendo y analizando los proyectos que aquí, de dictámenes de quienes deberían estar en estos espacios. La transparencia, déjenme decirles a todas las senadoras y senadores de Morena y sus aliados, que la transparencia es una herramienta ciudadana, que desde su creación ha ido ayudando precisamente a conocer desfalcos, actos de corrupción de diferentes gobiernos, y también hay que decirlo, de este gobierno actual, como la Casa Gris en Houston, del hijo del presidente López Obrador, el desfalco en Segalmex, por muchísimos miles de millones de pesos. Y ahora lo que no quieren es que se nombre a los comisionados del INAI para seguir conociendo la corrupción que hay en el actual gobierno de Morena y de López Obrador. Eso es lo que no quieren que discutamos, y vamos a discutirlo después de todas estas dictámenes que vamos a estar aprobando y esperemos que no cierren este recinto y que no clausuren la sesión, porque lo que queremos es el debate, la discusión. Esto es el Parlamento Legislativo, la máxima tribuna de México en el que tenemos que estar trabajando hoy para nombrar, entre otros nombramientos que hay que hacer, a los comisionados del INAI. Y les quiero decir a quienes nos acompañan y nos ven también a través de las redes sociales. Concluye, senadora. Y concluyo, estamos por acabar las sesiones de este pleno. El jueves, al parecer, a menos que nos diga otra cosa la mesa directiva, van a acabar el periodo de sesiones del Senado de la República, y lo que nosotros hemos venido a decir, y que el PAN está listo con todos sus votos, es nombrar a los que van a integrar el Instituto Nacional de Transparencia de México. Queremos transparencia. Eso es lo que hemos luchado a lo largo de muchos años. Y perdón a las senadoras y senadores de Morena. No nos vamos a dejar. Y México lo va a tener bien presente en el dos mil veinticuatro, en las próximas elecciones. Muchas gracias. En el mismo sentido que mi compañera Mónica, de que pudiéramos ya concluir esto y someterlo ya a votación, y demos paso a la agenda política, para que podamos, de una vez, entrar a la discusión del tema que los señores del PAN traen, el INAI. O sea, hay libertad de expresión, adelante. Pero no se vale que pidan la palabra para votar, para expresar su punto de vista en torno a un dictamen, y salen con otra cosa. Porque esto, pues, es como estarnos leyendo la mano entre gitanos. Concluyamos. Gracias, senador. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita, y compártelo para que más gente lo vea.